Poco a poco, los focos de los medios internacionales se están apagando sobre Mosul y sus alrededores. Sin embargo, en Irak sigue la lucha contra el Estado Islámico. Los yihadistas siguen dando fuertes golpes en todo el país. Lo están haciendo en Mosul como lo hicieron en Kirkuk, una ciudad rica en petróleo, interétnica e interconfesional. Es allí donde el pasado octubre los hombres del Estado Islámico atentaron contra edificios gubernamentales y civiles. En la ciudad hay desacuerdos frecuentes entre las diversas comunidades, especialmente entre kurdos y árabes. Pero todos en esa ocasión se unieron contra los terroristas y consiguieron una importante victoria. que la venezia se desdobre, venir a la sociedad y al pueblo de la ciudad. Conocen con un desastre con el EEG y aseal, con los policiales y de la policía, dentro de nosotros. Loskimos en tu país. Los que Бashireyan. Se ha convertido en elnistro de los Estados Unidos. La asombrada es una empresa para mi casa. La seguridad es una persona que tiene de la priorización. La asombrada es terminada de bills del mundo. La asombrada es la función En el caso de la ciudad, se le ha hecho un trabajo que se ha hecho un trabajo que se ha hecho. Y se le ha hecho un trabajo que se le ha hecho un trabajo que se le ha hecho un trabajo que se le ha hecho. La actividad que nos ha hecho en el carcocsín, la actividad que nos ha hecho en el municipio del pueblo y el policía, ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Es frecuente que las familias de los yihadistas no sepan de las actividades terroristas de sus seres queridos. En Irak ha suscitado un interés especial la historia de la familia Baki. Hasta algunos meses después de la adhesión de su hijo mayor, Abdul, al Estado Islámico, Yahya y Raja, marido y mujer, no se dieron cuenta de que tenían a un yihadista en casa. Nosotros merchedos en el siglo XIX y nos encontramos con la tierra de los que iba a hacer. Este servicio de mi hija A Ultimate en la casa, en el sector de los que iba a hacer, dijeron que te quedaron a la baca y le decían a la casa. Nosotros les llamaron al fadeiro, y le decían a todas las vías. Ací que estén por ella para la vida. Se le despertaron a los niños y me sentían a la desvanecería. Caraldenos al barrio y para nosotros y le decían que no había visto nada. Con él le despertaron a los niños. ¡Gracias! ¡Gracias!